Chuster, estás castigado por ocho semanas y vete a tu cuarto. Ese y... castigue a Chuster. Miren Albertisment y Alexis, musicad me castigo. Oh, musicad, ¿cómo te atreves a castigar a Chuster? Eso es todo. Gatirena, buenas tardes. Soy Albertisment, tu hijo castigo a Chuster. Por favor, castíguelo. Oh, Albertisment, yo le castigo. Musicad, ¿qué estás fregando? Oh, musicad, ¿cómo te atreves a castigar a Chuster? Eso es todo, estás castigado por 45 años. Vete a tu cuarto.